Que si les digo que he quedado sorprendido es mentira Ey, o sea, no duramos ni 10 minutos Creo que ni en un sitio de comida rápida por acá uno lo atienden tan rápido Tienen la comida de una y sobre todo barato, o sea, súper económico, real, real, si existe Ey gente, gente, bienvenidos a un nuevo video del Cocuá Continuamos, sí señores y señoras, por la zona centro de Montería Porque estos videos sé que han estado gustando muchísimo y estoy haciendo videos que ustedes me piden Me pidieron este video donde conseguir un almuerzo, donde comer barato, pero barato, barato en Montería Entonces en la zona centro, bienvenidos a esta nueva búsqueda del Cocuá de comidas baratas Porque ustedes lo han pedido, vamos a buscar un almuerzo en la zona centro de Montería Lo más barato que podamos conseguir, así que acompáñenme Les digo que me siento un poquito perdido en cuanto a la búsqueda de nuestro almuerzo económico Porque vamos por la carrera cuarta andando y no he visto el primer restaurante No he visto el primer restaurante, pero vamos, vamos a seguir en la búsqueda a ver qué nos encontramos Estuve preguntando y ya me dijeron, calle 33 entre cuarta y tercera Podíamos encontrar restaurante y efectivamente ya aquí vemos el primero, el trapiche Tiene una carita así como que, no sé, comida, ah miren, comidas corrientes 11 mil pesos Este es el primero que nos encontramos, está muy bonito, muy chévere Pero vamos a continuar porque me dijeron que acá había otro Y ya encontramos el segundo, tiene un precio de 10 mil pesos de corrientazo Va bajando, va bajando, este se llama restaurante de los recuerdos Está dentro como que un espacio ya comercial dentro de la manzana Pero vamos a ver si podemos lograr, vamos a ver si logramos encontrar otro más barato todavía Ojalá pueda llegar a encontrar uno de 8 mil pesos O sea, solamente estoy preguntando, no estoy pidiendo rebaja Solamente preguntando el precio, ya cómo está el corrientazo 10 mil, vamos a ver si lo podemos conseguir más barato Vamos a llegar al sitio que de verdad, verdad yo le tengo fe Que es al pasaje de las flores, yo sé, ese sitio, esa calle allí me llama muchísimo la atención Y sé que de pronto, y sé que de pronto podemos encontrar un almuerzo más económico El corrientazo, el corrientazo Ah, miren, miren, nos hemos preguntado en este, este que está ahí en la esquina Este que está ahí en la esquina es famosísimo, famosísimo Pandecor, vamos a ver qué cuesta el almuerzo corriente allí Ese es bien popular, ese es bien popular Ey, me acabo de seccionar, vale, 12 mil, 12 mil Pensé que iba a ser más barato, se veía bastante popular Pero nada, 12 barra Preguntando, preguntando, se llega a Roma, cierto Entonces estuve preguntando a señores monotales Si esa es la gente que uno tiene que preguntarle La gente que anda por aquí, me dijo que podía, un señor me dijo Que podía conseguir el almuerzo, el corrientazo en 5 mil pesos Que es la almuerza en 5 mil pesos Cerca al parque de los libros, en 5 mil Y también está otro que vale 7 mil pesos Entonces vamos llegando hacia allá Me dijo que el parque de los libros El parque de los libros, así se llama Entonces vamos andando para allá Ahora yo les pregunto, creen ustedes que lo encontremos Creen ustedes que sea posible ese almuerzo en 5 mil pesos Ah, lo creen, lo creen Ya vamos para allá, vamos a ver si es verdad Llegué, llegué a la zona que le tenía fe Al paseo, al pasaje de las flores Si hay chorizo, hay chorizo a la venta con pataconcitos Pero no, estamos buscando un corrientazo Y me decepcioné porque no son económicos Pero voy a preguntar a la señora por ejemplo Si ustedes se antojan de un chorizo de estos Que están bastante grandes ¿Qué precio tienen? 4 mil pesos y 5 mil pesos con el patacón Por si de pronto se les antoja almorzar algo rápido Tienen esa opción allí Vamos ahora caminando rumbo al parque de los libros Que allá si, si, fijo, fijo Nos dieron que allá si conseguíamos el almuerzo super económico El jugo de naranja, mil pesitos Calle 36 con cuarta en toda la esquina Aquí encontramos este punto que la señora Yo cuando llegué, cuando iba llegando Lo primero que iba viendo era el caldero de arroz El caldero del arroz colorado O sea, aquí ustedes pueden armar su almuerzo Entonces aquí le puede salir muchísimo más económico Por ejemplo, ¿qué precio tiene una porción del arroz colorado? 1.200 1.200, yo puedo acompañar con? Pecitos a mil, pedacitos Los huevitos a mil, choricitos a mil, 500 Las carimelleras a mil, 500 También tenemos papitas a dos mil A mil, 500 de 2.100 Claro, aquí si es el tiro Ustedes pueden conseguir el almuerzo barato, barato Ustedes lo pueden armar Ya la muchacha les dijo Chicharroncito, huevo, chorizo, carimañola Las papas Tienen el picante En toda la esquina 36 con cuarta Frente al parque de los libros Donde vamos a llegar A ver si encontramos el corrientazo O sea, la meta Es encontrar el corrientazo Barato, barato Pero esta me parece una opción Muy chévere, muy buena Ah, y la acompañan con el jugo Con cinco mil pesos Me dicen que se pueden armar tu almuerzo Bien bacano Sí, pero aquí en todo el frente Donde está la señora Que anteriormente estábamos viendo También ustedes se pueden armar el almuerzo Y bueno, tienen opciones diferentes Incluso veo los patacones de papoche O chopo Como le dicen en Sucre Vemos pollo asado Esto, esto me llamó muchísimo la atención Que son, esto es huevo Huevo de pescado Esto tiene un precio de Tres mil barritas También en huevo cocido Huevo frito Entonces ya saben Que aquí también En frente de las señoras Que habíamos visto anteriormente Pueden también armarse su almuerzo Y le puede salir Al precio que ustedes deseen Hemos llegado Hemos sabido llegar Al sitio que andábamos buscando Almuerzos Almuerzos Cinco mil barritas Almuerzos En cinco mil pesos Vamos a ver Cómo es la función aquí Cómo funciona la cosa Ya me andan mirando Como que me conocieron No sé Vamos a ver cómo es la cosa Del almuerzo aquí Si es un corrientazo Si uno mismo lo arma No sé Pero al parecer Sí es bastante famoso Porque lleno, lleno Sí está Ya estamos en el restaurante Aquí sí se ve el fondo Me gusta, me gusta Bastante el almuerzo aquí Estamos con los abaniquitos No se siente tanto fogaje Bueno, también porque Bajó el sol Bajó la temperatura Pero de todas maneras Está bastante fresco aquí Ya nos ofrecieron La sopa de hueso Efectivamente Cinco mil pesos El almuerzo Vamos a ver Qué tal es Y el sitio El sitio es bastante concurrido Por lo que veo La gente de pie Llegan muchísimas Muchísimas personas aquí La gente Corriendo Pidiendo Solicitando Como que Deben ser buenos O sea, ya Nos llevamos unos cuantos minutos Nos atendieron Ya nos trajeron La sopa Y estamos a la espera Del almuerzo Ah, no, miren Ya, ya, ya Miren la señora Trajo aquí La sopa Mira, aquí nos trajo La sopa La señora Bueno, ya tenemos La sopa Y Tenemos Nuestro seco Véanlo Obsérvenlo Detallenlo Cinco mil Barritas Aquí La porción de arroz El pedazo de bananito Con lo caro que está el banano De verdad Que me sorprende Que coloquen un pedacito de banano La ensalada de remolacha Y la lenteja La adensión Bastante rápido No se demoraron Creo que ni cinco minutos Desde que llegamos Nos sentamos Enseguida nos atendieron Y Ya estamos comiendo Yo pensaba Que iban a traer Que vasito Desechable Pequeñito La verdad Estoy muy Muy sorprendido No acostumbro Ya a ver Un almuerzo En cinco mil Barras Te traen Todo esto Sabor Bacano Y el jugo Considerablemente Grande Chicha De arroz No se que mal Después de Perú La vida De un almuerzo Y de un sitio Me parece Bacano De verdad Que si Quieren Una buena comida Te lo recomiendo Muchísimo Que si Les digo Que he quedado Sorprendido Es mentira Ey O sea No duramos Ni diez minutos Creo que Ni en un sitio De comida rápida Por acá Uno lo atienden Tan rápido Tienen la comida De una Y sobre todo Barato O sea Súper económico Real Real Si existe Cinco mil Barritas Del almuerzo En el centro De Montería Lo hemos logrado No es tan difícil Ubicarlo Parque de los Libros Toda la esquina Allí lo tienen Tiene su cartelito Dice No se como se llama De hecho no se como se llama Estuve viendo a ver si encontraba el nombre Aquí está el parque de los Libros Y allá En toda la esquina Está el restaurante Excelente Servicio Comida deliciosa No se que mas pedirle Barato Sorprendido La palabra se queda corta Bacano Bacano Me ha gustado esta experiencia De estar buscando Almuerzos económicos Si les gustaría De alguna otra parte Donde pudiésemos buscar Almuerzos económicos Comida Barata Díganme Díganme Que yo lo busco Me pareció muy chévere Muy chévere esta idea Espero que ustedes también Les haya gustado Muchísimo Este nuevo video Y como siempre Estamos Pirmelandia Mi gente Nos pirene Y ahí vamos Chau 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 ¡Gracias!